Hoy 24 de noviembre del 2019, mi nombre es Mario Querido Dural, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal También un saludo para todos los seguidores de los grandes maestros Hoy vamos a, por decirlo así, a discernir lo que significa la inteligencia artificial Este mensaje lo voy a hacer a uno que me está siguiendo aquí en mis videos y se llama, bueno le dicen Oski Así se puso él, que así le dijera Oski Ok, miren, me dio una idea sobre estas cosas de lo que están ocurriendo porque hay muchos temas para tocar Por ejemplo, pues hay muchos youtuberos que están tocando el tema de muchas cosas aquí para hacer noticia Pero en vez de dar noticia, pues están dando desinformación, ¿por qué? Porque como seres humanos primero tenemos que conocernos nosotros mismos para poder ayudar al hermano Como dijo el maestro, para ayudar a tu hermano primero tienes que quitar la basura que extorsiona tu ojo Para poder ayudar al hermano, ¿me entienden? Entonces, estos videos se están haciendo para darles una explicación exacta de lo que está ocurriendo Y el significado de las profecías, el significado de cada tema que se ha dado aquí a través de los youtuberos Que no cuentan en realidad cómo son las cosas y cómo vienen y de dónde provienen, ¿me entienden? Miren, la inteligencia artificial a través de los tiempos se ha oído de un microchip Inclusive, pues está en la Biblia Dicen muchos que a nosotros los robots van a ser los que nos van a sustituir en el trabajo, en el hogar y en todas las cosas Como cosa cotidiana que hace un ser humano normal Pero lo que no saben la gente es que esa palabra que están usando de la inteligencia artificial simplemente es un mensaje que está oculto Por ejemplo, un robot que tiene un microchip se le mete una información en ese microchip Y ese robot hace lo que está implantado en ese chip, ¿me entienden? No puede agarrar una inteligencia, ¿por qué? Porque no tiene vida, ¿me entienden? Entonces, conforme no tiene vida, ese robot que le van a implantar ese chip, esa información, ese robot Por lo tanto, como no tiene vida propia, ¿me entienden? Es simplemente un mecanismo diseñado por el ser humano Cibernéticamente para hacer ciertas funciones, ya sea para saludar o para hacer cosas cotidianas como que las hace el ser humano Pero en realidad, simplemente están dando una desinformación y las personas no se han puesto a analizar estas cosas a profundidad Entonces, el microchip que hablan simplemente es un sistema electrónico donde tiene una memoria que es y pone la robótica Y graba un sistema en ese microchip para que instalarlo y hacen un robot en lo que sea una máquina, una computadora Entonces, ese microchip tiene la función de seguir ciertos perímetros en conocimiento que le ha puesto un ser humano a esa máquina Pero, como ese robot no tiene vida propia, no tiene nada, no puede, por decir así, manipularse por el mismo, ¿me entienden? Sino que tiene que tener los movimientos que están implantados en ese aparatito Entonces, lo que se habla sobre la inteligencia artificial se refieren a otras entes de otros mundos Que solo son pensamientos y que están incrustados en la mente de la persona Que quieren ser poderosos o que quieren tener el oro de todo el planeta Tierra para poder gobernar al hermano ¿Me entienden? Esa es la verdadera historia que han inventado de la inteligencia artificial La inteligencia artificial se refiere a que un humano, ¿ok? Un humano, por no saber escuchar Entonces, le han implantado en su mente una información por medio de televisión, de la radio Sacerdotes, doctorados, servidores públicos, banqueros, políticos ¿Me entienden? Entonces, está parasitado, perdón, la mente del ser humano Por estos seres que le llaman inteligencia artificial La inteligencia artificial se refiere a seres de otros mundos ¿Ok? Tridimensionales o como quieran llamarlo o demonios Que se incrustan en la mente de la persona que consume muerte ¿Por qué? Porque uno cuando consume muerte abra sus chakras Los puntos de energía quedan débiles Entonces, es cuando él se empieza a filtrar Entonces, cuando ya está contaminado todos sus chakras Que son el hígado, los riñones, los pulmones ¿Me entienden? El páncreas Él va subiendo ese virus a la computadora O al chip que tenemos, que es el cerebro Entonces, estos seres empiezan a parasitar el cerebro Que usted puede comer carne Sabiendo que es una abominación Y hacerle un rito satánico a este ser de oscuridad ¿Me entienden? Entonces, la mentalidad de las personas está parasitada Con esa inteligencia artificial Que son de otros mundos Que se mueven a través del pensamiento Y mucha gente no sabe Simplemente, por ejemplo Una persona normal Que le digan Que pasa a una persona y le diga A esa persona, está loca, mira como se ve Que ridícula O lo que dice O loco, marihuana Entonces, ese es un pensamiento negativo ¿Me entienden? Entonces, esa mentalidad artificial Está usando su cuerpo y su pensamiento Para expresar lo que esa persona es ¿Me entienden? Entonces, yo por eso en mis videos les digo Yo no puedo rechazar a alguien que sea negativo en mis videos ¿Me entienden? Porque esa persona tenemos que ayudarle Y tiene que aprender El significado de las cosas Por eso es que las estamos explicando Bien y con cierta humildad Para que la gente sepa Que todo tiene una explicación moderada Y que se puede explicar De una manera que la puedan entender Nada de que científicamente esto Que los electrodos y que sometes Esa es una bobería que han inventado estos seres Entonces, esa mentada inteligencia artificial Se refiere a los seres extraterrestres Los ángeles caídos que están viviendo En nuestra mente Ellos nunca han podido procrear con el ser humano ¿Me entienden? Intentaron Por eso yo les digo La mujer que está en la luna Que la explica en la apocalipsis Se refiere a esa mujer que dice Alberto Canosa Que está en la luna Y la trajeron los astronautas en el 69 Para meterla en el desierto O en el sector 51 Como yo les había dicho Pero fíjense bien como trabaja Un cerebro parasitado ¿Me entienden? Miren, en la Biblia dice La mujer vestida de púrpura De escarlata Púrpura y escarlata ¿Ok? Es una mujer que se la llevó un ángel Al desierto Y la alimentó por No me acuerdo si nueve semanas O sea, ¿cuántas semanas? Dice que según la alimentó Se refiere a esa mujer que bajaron de la luna Y la metieron ahí en el sector 51 ¿Me entienden? Pero no le explican las cosas como son ¿Por qué? Porque siempre el ser de la oscuridad Utiliza al ser humano Solamente para intrigar ¿Me entienden? Entonces cuando alguien intriga Esa persona ya se queda con esa duda en su cabeza ¿Me entienden? La mujer sentada en muchas aguas Por ejemplo Que se llama el estatus de la libertad Donde se hablan muchas lenguas En Nueva York Está el estatus de la libertad Y está Sentado, parada como quieran En el mar ¿Verdad? Entonces En Nueva York Se hablan todos los idiomas del planeta Tierra ¿Por qué? Porque este país está hecho Estados Unidos está hecho de inmigrantes ¿Me entienden? Entonces Si la gente no les explica bien Es porque está parasitado Ese cerebro Según con esos microchips Pero con esa inteligencia artificial Que no quieren que sepan ustedes la verdad ¿Me entienden? Entonces Este ser siempre va a ocultar la verdad Por eso le llaman El padre de la mentira ¿Me entienden? Entonces Esa inteligencia artificial Vive en cada ser humano Que Está en el poder ¿Escuchan? Toda persona que come animales ¿Por qué? Porque este ser Está Dentro de sus pensamientos Entonces Por eso dijo Jesús La lucha Es interior Entonces Cuando tú entiendes Que no debes de comer un animal Porque es una abominación Y estás destruyendo tu cuerpo Y que tu cuerpo No está diseñado Para comer carne Entonces Tú ya estás luchando Con ese ser Que está metido Aquí en tu cabeza Que te han engañado Que puedes comer carne ¿Me entienden? Aquí está la lucha Este lado negativo Aquí vive Satanás El mentado Cerebro reptiliano Que han puesto por ahí Estos seres Entonces miren La mitad del cerebro Es negativo Y la mitad del cerebro Es positivo Entonces Si uno entiende Que comer animales Es una abominación Entonces tú ya puedes unir Tus dos cerebros Negativo y positivo Lo puedes unir Entonces Ya puedes entender Cómo trabajar Cero de oscuridad Y puedes trabajar Sin hacer daño A las demás personas Y trabajas para ti mismo Y puedes ayudar al hermano ¿Me entienden? Por eso es que dijo Jesús eso Entonces Si nosotros No sabemos Cómo trabaja La inteligencia artificial Nunca Vamos a saber Quienes somos Como seres humanos Pensantes ¿Me entienden? Entonces Les estoy explicando esta cosa Porque hay muchos seres Que están aquí En youtuber Estos youtuberos Que están Simplemente están Dando desinformación Porque el ser de la oscuridad Trabaja Dando desinformación Y opresión Por ejemplo Esto que está sucediendo Ahorita Allá en Bolivia Es plantado por estos seres Nórdicos Blanco nórdico ¿Me entienden? Entonces Todo esto es un badaje De mentiras Que han inventado Para apoderarse De todos los minerales El oro Todas las riquezas De las tierras De nosotros De nuestros ancestros ¿Me entienden? Entonces Esto es porque Están parasitadas Con estas larvas Que se llaman seres oscuros ¿Me entienden? Entonces Ellos son Los grandes engañadores Los padres de la mentira Entonces Satanás tiene Todo un ejército ¿Me entienden? De seres oscuros Metidos en la mente De esta persona Que están gobernando Porque Cuando Salomón Brincando todo esto Porque esto es una historia Que envuelve a toda la historia De nuestros antepasados ¿Me entienden? Entonces Se tiene que saber exactamente Cómo es que el mal Empezó a trabajar Aquí en la tierra ¿Para qué? Como dijo el maestro Porque la verdad Los hará libres ¿Me entienden? Entonces Estos seres Se metieron en Salomón Y Salomón A todos los judíos O israelitas Les dio Ese sentido De ser ricos Y poderosos Por eso es que Ellos están gobernando En todo el planeta tierra Toda la sangre Que es judía Por decir así Que están trabajando Para Disque para el pueblo Lo están marginando Y dando presión Si no fíjense bien Y los palestinos Que son en realidad Son amor Por parte del maestro Jesús Porque Jesús Nació en Palestina Entonces Estos le hacen la guerra A los palestinos ¿Por qué? Porque no quiere Que se levante Ese gobierno de amor Que dejó el legado El maestro Jesús Y descendiente Del rey David Entonces El usurpador Descendiente Del rey Salomón Que dice que va a ser Rey De Israel Y gran monarca De España ¿Me entienden? Entonces El maestro Jesús Nunca vino A enseñarnos A nosotros Que con el oro Se puede conseguir todo Y él pudo haber sido Un hombre Uno de los reyes De lo más poderoso Que puede haber Y lo fue Pero en amor ¿Me entienden? Pero él nunca dijo Que él vino a levantar Un reinado con oro O un templo con oro ¿Me entienden? Él vino a dar la palabra Él no vino Que le hicieran un templo El templo Lo construyó Salomón Por órdenes De estos seres oscuros Utilizando a esas mujeres Y haciendo Templos paganos Como Molok Y de otros seres Oscuros Que han En el meticismo Lo han metido En todo el tiempo Entonces Todo esto Es Un parásito ¿Me entienden? Entonces Estos seres Oscuros Están utilizando El ser humano La mente El ser humano ¿Por qué? Porque Satanás Y el ejército De Satanás No tiene cuerpo Ahora yo le dije En un video Que según este El cuerpo de Satanás Está en la India Dice el anticristo Pero no es El cuerpo de Satanás Porque le voy a decir Una cosa Satanás Y Luzbel Se destruyeron Cuando explotó Su planeta Entonces solo quedó Su alma Que anda navegando Esa alma negra Que tienen ellos Porque son frialdad Entonces Ese cuerpo Es una mentira Que está inventando Este ser Que simplemente Hay un ser Parecido a él Porque todos son Del mismo planeta Y son parecidos ¿Me entienden? Yo por eso les dije Que son los cabezas alargadas Que son los del planeta Satién Pero son iguales Parecidos a nosotros ¿Me entienden? Tienen dos manos Ojos Boca Nariz ¿Me entienden? Entonces Este ser Ha metido mucha cizaña En la mente de las personas Las ha parasitado mucho Entonces Como dice que van a Van a aparecer El cuerpo de Adán y Eva Va a aparecer El cuerpo de Salomón Entonces la gente Quiere ver esos cuerpos Entonces por eso Lo que lo están siguiendo Pero se les está explicando Paso a paso El significado De cada cosa Sin tener que sacar Un gigante Sin tener que sacar El robot O sin tener que sacar La arca de la alianza ¿Me entienden? Esto es un trabajo Que tiene el ser de la oscuridad Hace miles de años Tratando de que la gente Caiga en su juego Para que sigan En un círculo vicioso De matar y morir Matar y morir Reencarnar Morir Morir Reencarnar Y renacer otra vez Entonces Todo eso es un badaje De mentiras También hay música Donde dan mensajes Ocultos Para poder ayudar A la raza humana Pero muchos No lo han captado Esos videos O esa música ¿Me entienden? Entonces Esto significa La inteligencia artificial El ejército De Satanás Trabajando en la mentalidad Del ser humano ¿Me entienden?